El título de conferencia del seminario de Ruth Richardowitz Hoy tenemos nuestra primera conferencia con el profesor Juan Nadal El profesor es natural de Concepción de Uruguay, de Argentina Él obtiene su grado de bachillerato en la Sagrada Teología en Roma en el año 1967 En el 1969 obtiene el grado de licenciatura en la Universidad Pontificia Gregoriana Él tomó cursos con docentes al grado doctoral en la Universidad Sagrada Teología En la Universidad Javelina de Bogotá Fue profesor de Humanidades de los años 1975 al 2006 en la Universidad UB de Ponce Desde el 2000 ha estado trabajando con presos en el complejo coleccional Las Cuchara Se ha destacado por su traducción de textos del original griego al español En el 2003 la editorial de la Universidad de Puerto Rico le publica la traducción Del texto La Consolación de Filosofía de Oesio Un texto escrito en el siglo V en latín Y bueno, hoy nos estará hablando un poquito relacionado a ese tema Precisamente el título de su conferencia es Salud Mental y Honestidad Génesis de una investigación en torno a la Consolación de Filosofía de Oesio La gracias profesor para aceptar la invitación Muchas gracias Permítame que me voy a quedar sentado así para poder manejar esto Y empezamos entonces, ¿verdad? El autor de La Consolación de Filosofía Este es el texto, ¿verdad? que publicó la UR Anicio Maglio Severino Oesio Era para mí casi desconocido Apenas sabía de él por la historia de la filosofía que había cruzado en mi juventud Y por sus célebres definiciones de persona y eternidad ¿Te acuerdas, Carlos? Una mañana del año 2000, me comenta el profesor Javi Nieves La dificultad que tiene en su curso de introducción a la filosofía Debido a las malas traducciones en español de dicho texto de Oesio Por lo que se ve obligado a usar traducciones al inglés Le pido el texto en su original latino Le traduzco el primer poema del libro primero El profesor Nieves lo encuentra aceptable Y me ruega que le traduzca toda la obra A lo que yo respondo que es una tarea ardua Para lo que necesitaría un año de sabática En contra de mis pronósticos me he concedido la licencia sabática Y el resultado fue el texto Publicado en una bella edición bilingüe por la editorial de la UPR Y desde entonces mi interés por su pensamiento va en permanente creciente En el proceso de la traducción me preguntaba casi excesivamente Cuál sería el tema central de la obra Que logre darle un sentido de unidad Al revisar los comentarios de sus principales estudiosos actuales Me refiero a Joachim Gruber De la Universidad de Albania en Alemania James O'Donnell, Chadwick, Pierre Purcell, Luca Oberterlo Todos ellos mencionan distintos temas Pero ninguno presenta una idea central que unifique el texto Inclusive sus innumerables comentaristas medievales Citados en la erudita obra de Purcell La Consolación de Filosofía, la Tarradicción y Tearela Analizan oración por oración sus cinco libros Pero no presentan hasta donde he podido observar Lo que luego de analizar detenidamente la obra Considero su tema central La recuperación de la provitas en latín Que yo traduzco con honestidad Sinónimo de salud emocional y mental ¿Cómo llegué a esa conclusión? Si el texto de Boesio es un texto de psicoterapia Me pareció obvio preguntarme en qué consiste dicha psicoterapia Se trata en efecto de un texto escrito por el propio enfermo mental Ya recuperado de su depresión Que nos conduce testimonialmente por el proceso Por el que recuperó su salud mental Veamos previamente algunos datos acerca de este hombre Y las circunstancias que lo sumieron en su estado de depresión La vida de Anicio Magno Severino Boesio Transcurre en la Italia de fines del siglo V Principio del VI Fue testigo, privilegiado y finalmente víctima De los grandes cambios Que sufre la estructura política y social Del imperio romano occidental Poco antes de su nacimiento O quizás en el mismo año de su nacimiento Un caudillo germano o doacro Depone en el 476 Al último emperador romano de la antigüedad Rómulo Augustulo Los historiadores suelen señalar dicha fecha Como el punto convencional Que marca el fin de la antigüedad clásica Y comienzo de la edad media La orgullosa Roma De la que De la que Vigilio había escrito A ver si logro con esto Ustedes perdonen que soy medio bestia Con estas cosas A ver Salud mental y honestidad ¿Dónde está el resumen? ¿Sigo por acá? Ahí está Fíjense la famosa frase Ah, no salió ¿Por qué no salió? Ahí está Los que saben latín ¿Tú ya hablan latín ustedes o no? No, todavía no O sí ¿Alguno de ustedes? Bueno Miren que lindo suena en latín La traducción la tienen ahí, ¿verdad? Ese era el lema De los romanos Que Vigilio pone a la Eneida Recuerden que el destino de Roma Era ser conditor de pueblos ¿Y ahora qué le pasa a Roma? Al revés La están conduciendo ¿Verdad? Ahora ya se postrada Ante los pies de un bárbaro germano Que la gobierna desde Rávena Ni siquiera de Roma Poesio pertenece a la aristocracia De esta orgullosa Y humillada Roma Por línea paterna Como materna En su adolescencia Muere su padre Y se ha adoptado por Quinto Abrevio Memio Simaco Miembro de una de las familias Más poderosas de Roma Completa su educación Probablemente en Alejandría De Egipto Donde Amonio Era líder intelectual Y no en Atenas Como se solía decir Su plena dedicación Al estudio Se verá interrumpida Por su entrada En el cursus honorum De la humanidad Recuerda lo que es el cursus honorum ¿Verdad? Carrera de los honores Que lo inserta de lleno En la actividad política Como era costumbre Entre los nobles romanos Ocupó varias posiciones De prestigio Fue cónsul En el 510 Posteriormente en el 522 Fue nombrado por Teodorico Magistero Fichorum Cargo de mucho poder Influencia Y estando en esta posición El senador Albino Es acusado De traición al Estado Desde ese momento Se precipitarán Una serie de acontecimientos Que culminarán En la condena a muerte De Boesio En primer lugar Y luego La de su suegro Símaco Estos hechos Deben considerarse A la luz De la particular situación De un senado romano Dividido entre Dos facciones de poder Unos que estaban A favor de estrechar Lazos con Bizancio Y otros que apoyaban A los trogodos Teodorico Esta pugna Tiene sus ramificaciones También dentro Del poder eclesial Estrechamente ligado Con los intereses Políticos Su desempeño En el cargo De Magistero Fichorum Estuvo salpicado De continuas disputas Con los godos De Palacio Igualmente Se vio envuelto En disputas Con romanos Intrigantes Deseoso De escalar posiciones A cualquier precio Cualquier parecido Con actualidad Casualidad Sin embargo Desde esta Influyente posición Pudo ejercer Sus buenos oficios En defensa De sus amigos Senadores En este ambiente De luchas E intrigas Cipriano De oficios referendarios Eleva una denuncia Sumamente grave Contra El influyente Senador Albino Bueno Esto me lo salteo Y todo esto ¿En qué culmina? ¿En qué boesios Sale en defensa De Albino? ¿Resultado? Condenado también Imagínense Este hombre Que era Segundo en Roma Prácticamente Después de todo El hijo Era más importante Y ahora Pierde todo De hecho Fue encarcelado En un pueblito Que se llama Ticino Acualpavilla A 20 kilómetros Del sur de Milán Y Una corte senatorial Ubicada en Roma A casi 500 millas De distancia Que lo juzga Y lo condena A la pena capital Esta decisión Lo deja perplejo Y abatido Ya que su caída En desgracia Fue precisamente Por defender Los intereses Del Senado E irónicamente Son los propios senadores Quienes lo condenan Todo esto Cuevo de interés ¿Verdad? Encerrado en prisión Cae en estado De letargo Palabra que yo traduje Por amnesia depresiva Porque la raíz es griega Letre en griego Significa olvido Y argos En griego Significa Abúlico Argos O sea Carente de obra De acción O sea El que está Sin ánimo de nada ¿No? Por eso lo traduje Por amnesia depresiva Que ya van a ver Que eso va al grano De su enfermedad mental Encerrado en prisión Cae en estado de letargo Estado que supera Por medio de una meditación Filosófica profunda Que quedará plasmada En esta excepcional obra Que nos ocupa La consolación De filosofía Entre su condena Y su ejecución Transcurre un tiempo Considerable Que le permite Escribir esta obra No se sabe La fecha exacta De su muerte Probablemente 524 525 Por ahí Y coincide Cuando también Mandan a cerrar La famosa Academia De Atenas Para esa época Es cuando la filosofía Entra en unos casos Feroz De acuerdo al Anonymous Valencianos Boesio muere torturado Se le aplicó Se le aplicó una cuerda Alrededor de la cabeza Por un largo periodo de tiempo Al punto que sus ojos Se le brotaron Se le brotaron Se le reventaron Finalmente lo mataron A garrotazos Es como quien dice Sobresaliste por tu mente Ahí te vamos a dar Boesio era una prestigiosa Personalidad Asociada a la iglesia Y por eso Finalmente 1200 años después El Papa León XIII Lo canoniza Mártir de la iglesia ¿Por qué mártir? Porque el que lo manda A matar es Adriano De Rodrigo Política y religión Ustedes saben Que era una sola cosa Desde el punto de vista De su producción intelectual Boesio ocupa Un lugar preeminente En el pensamiento occidental Por haber sido El maestro De la Europa medieval Ya que sus libros De texto Del quadrivium Precursor De nuestros Bachilleratos En ciencia Formaron Por más de mil años A los alumnos De las escuelas monacales Y catedralicias Y de las Incipientes Universidades Su consolación Fue el libro Más leído Luego de la Biblia Durante la Edad Media Lamentablemente Su prematura muerte Impidió que llevara a cabo Su gran proyecto intelectual La traducción Al latín De las obras De Platón Y Aristóteles Logró traducir El órgano Aristotélico Ampliamente utilizado En el estudio De la lógica De la que Boesio fue Notable Expositor Encarcelado Encarcelado injustamente Condenado A muerte Perdido Sus bienes Económicos Perdida Su fama Perdido Su alta Posición En el gobierno Y su poder Político Involuntariamente Alejado De sus seres Queridos Pareciera Que la vida De Anísio Maglio Severino Boesio Ya no tiene sentido Y por ello Tan solo Desea La muerte Su único Consuelo Es escribir Poemas Llenos de tristeza Y melancolía Así las cosas Logra reaccionar Recurriendo A sus raíces Filosóficas En la estrechez Y soledad De su celda Emprende Una larga Y abarcadora Reflexión Que paulatinamente Lo conducirá A reconciliarse Con sus duras Circunstancias Y así Superar Su estado Depresivo Al transcribir Su reflexión Echa mano A un singular Medio literario La sátira Menipea Mezcla De poemas Y prosas Que ustedes ven Que es un texto Que alterna Prosa Poemas Unido A género Protréptico O exhortativo Además De género Apocalíptico O de revelación De todos ellos Al servicio Del género Principal El consolatorio O psicoterapéutico En efecto La obra comienza Con un poema Elegíaco Cuando de repente Se le aparece Una dama misteriosa Que expulsa La musa De la poesía E intenta Dialogar Con Boesio Pero al verlo Incapaz De pronunciar Palabra Lo observa Y percibe Que sufre De letargo O amnesia Depresiva En adelante La misión De esta misteriosa Dama Será la De el psiquiatra Curar su alma Por medio De una Logoterapia Esto es Una psicoterapia Basada En hallar Verdades racionales Que conduzcan Al paciente Mental A entender Y aceptar Su realidad Para así salir De su estado De letargo ¿Dónde voy? ¿Me pasé? Bueno Ahí empieza El proceso Psicoterapéutica Comienza Con un diagnóstico Por parte De esta misteriosa Dama Que resultó Ser filosofía Encarnación Simbólica Femenina Del pensamiento Filosófico Clásico Cuyos exponentes Principales Serán Parménides Sócrates Platón Y Aristóteles En el día De hoy Quisiera presentarles A ustedes Una breve Síntesis Lo más clara Posible Del proceso Que lo llevó A Boesio A superar Su depresión Mental A la par Que mostraré El proceso Por el que fui Discurriendo En mi traducción Investigación Y qué pasos Estoy dando Para conocer Las fuentes En las que se Fundamenta Boesio De acuerdo A filosofía Psiquiatra De Boesio La causa De su letargo Amnesia depresiva Se debe Al olvido De tres verdades De orden Metafísico El olvido De los timones Que gobiernan El mundo El olvido De la verdadera Felicidad Y el olvido Del aspecto Más importante Del hombre Su naturaleza Inmortal Y divina De acuerdo A su logoterapia Estos olvidos No son inocentes O inocuos Sus consecuencias Suelen ser Catastróficas Para la salud Integral De la persona Es tal La naturaleza De las mentes Que siempre Que rechazan Las opiniones Verdaderas Se revisten De las falsas Y la densa Niebla De los trastornos Emocionales Perfutación Que levantan Empañan La intuición De la verdad El problema De la búsqueda De la verdad Y los desórdenes Emocionales El rechazo De las opiniones Verdaderas Conduce A falsas Opiniones Y estas Son causas De perturbaciones O trastornos Emocionales Que a su vez Empañan La intuición De la verdad Aquí estamos Ante una teoría De las pasiones Como causantes De disturbios Emocionales Cuando no están Controladas Y dirigidas Por opiniones Verdaderas Capaces De producir Estados psíquicos Patológicos Este concepto De enfermedad Y salud Emocional Y mental Está anclado Entonces En una ontología En la que se fundamenta Lo ético Y lo psíquico Está todo Íntimamente ligado En otras palabras Salud mental Es un concepto Mucho más amplio Que un medio Sentirse bien A nivel psicológico Salud mental Implica Antes que nada Vivir en la honestidad Como ya veremos Como sinónimo De salud mental Y esta a su vez Se consigue Como ya veremos Al dar en el blanco Del verdadero objeto Del deseo Más radical Del ser humano Para poder entender Mejor esta última afirmación Veamos los presupuestos Ontológicos En los que basa Su teoría De salud mental Boesio es cristiano Y platónico En su ontología Por lo que acepta La distinción Entre creador Y criatura La creación Brota del bien Con mayúscula Y retorna Hacia el bien Con mayúscula Como lo expresa En una apretada síntesis En su poema 3.9 Un poema hermosísimo El cosmos Creado de materia Fluyente Es ordenado Por los números En eso está mi hija ¿Verdad? El mundo está ordenado Por los números ¿Verdad Mónica? Es la concepción Que de hecho Incluyó tanto En occidente Que la ciencia moderna Sigue los caminos Platónicos ¿No? Iniciaba en realidad Antes por piraguas Y el alma cósmica Que plasman En el mundo material Las formas inteligibles Del cosmos No etos O mundo inteligible De la mente divina El tiempo Es imitación móvil De la eternidad El ser humano Dotado de alma inmortal En tanto está en el tiempo Imita la eternidad Por la memoria Y el deseo Porque la eternidad ¿Verdad? La concepción clásica Es un presente absoluto ¿No? Y por lo tanto Los tres momentos del tiempo Pasado, presente y futuro Recogidos en la palabra Eternitas O sea El ebum O aion en griego Eternus Tres a la vez ¿Verdad? Los tres momentos del tiempo En un presente absoluto Que el ser humano Lo imita Por la memoria Y el deseo Por la memoria Recuperamos el pasado Y por el deseo Y por el deseo Nos apropiamos del futuro Y el presente Es la unión De la memoria Y el deseo ¿No? La eternidad Atributo de la divinidad Es presencia O presente absoluto Y el ser humano Participa de ella Alongando su presente Fugaz por la memoria Por la que recupera Su pasado Y el deseo Por el que se apropia Del futuro En tanto tensión Del futuro El ser humano Vive polarizado En el objeto Del deseo Que no es otro Que el bien Que es todo un problema Metafísico profundísimo Que lo podamos entender Sin embargo Su naturaleza Es trágica Ya que tiene La posibilidad De equivocarse Al momento De identificarlo La logoterapia Entonces Será el instrumento Para recuperar Las opiniones O creencias La doxa ¿Verdad? Verdaderas Que servirán Para rectificar El objeto Del deseo ¿Me van siguiendo? Me paran Cualquier cosa Me dicen Profesor No entendí un pito Y si no Pues Importante Que usted Lo vaya masticando Todo esto ¿No? Fíjense La logoterapia Que lleva a cabo La dama filosofía Tiene sus presupuestos En la teoría Intelectualista De la acción humana Y del deseo Que propone Sócrates Y es continuada Y profundizada Por Platón Y Aristóteles La voluntad En tanto facultad Del bien No es una facultad Autónoma Del alma Sino que depende De las opiniones Intelectuales De la gente Para exponer Esta teoría Me serviré Del análisis Que presentan Terry Penner Y Christopher Rower En su introducción Al diálogo Lysis De Platón Que de hecho Carlos Estuvimos a punto De traer a Perry A Terry Penner ¿Verdad? Con Harry Nieves Pero al final Falló la cosa ¿No? Ojalá que pudiéramos Traerlo ¿No? Terry Penner Aquí El deseo del bien Tiene por deseo Último y generador De todas las acciones Voluntarias Acciones concebidas Como medios Para los fines Perseguidos Por dichas acciones El deseo Para su propio bien Esto es Su mayor bien Posible Dada sus circunstancias Por lo tanto Parte de la logoterapia Incluye entender Mis circunstancias El interlocalismo Socrático Es el que hace posible La logoterapia Consiste en una psicología De la acción Y ofrece un marco Explicativo Para lo que llamamos Acción voluntaria Tiene dos características Tiene dos características Raras Inusuales Que necesita ser Atenida prontamente La primera El carácter Fuertemente intelectual De las explicaciones De una acción Toda acción Deliberada Se conforma A las opiniones O creencias De la gente En el momento De la acción Acerca de lo que es Mejor para la gente En sus circunstancias La segunda Es más Inusual Aunque es Respaldada Por los diálogos Se refiere A la gente Que quiere hacer Una acción Que cree lo mejor En sus circunstancias Y la acción Resulta No ser lo mejor Para la gente El agente No hace lo que quiere Cuando hace la acción Que resulta No maximizar La felicidad O el bien De la gente Los que han leído El Gorgia Saben bien De esa famosa Si uno hace Lo que quiere Cuando uno Se deja llevar Por los impulsos O si uno hace Lo que Uno cree Que hace lo que quiere Pero en el fondo Uno no hace Lo que quiere Es un juego De palabras Es el problema Precisamente De la posibilidad Que tenemos Los humanos De equivocarnos En el objeto Del deseo El intelectualismo Socrático Parte de la presunción De que cada acción Que Aristóteles Llama voluntaria Es producto De un deseo Generalizado Unido a las opiniones O creencias De la gente En otras palabras El deseo La voluntad Se nutre Necesariamente De la memoria Todo el día La mente En el fondo Es memoria Por deseo Se entiende El deseo De aquella acción La que sea Que constituya El mejor medio Disponible Para yo alcanzar La mayor cantidad De felicidad O bien posible O bien posible A través De mi vida Completa Por creencias Se entiende La creencia Que esta acción Aquí y ahora Constituye El mejor medio Para instanciar La caracterización General Provista En deseo Se distinguen Jerárquicamente Todo esto Lo tomé De estos Filósofos Actuales ¿No? ¿Me pasé? No No A ver Uno más Y sale Creencias A ver A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Me sale? No No Aquí estamos Creencias generales C1 Creencias generales Acerca de lo que Constituye El bien humano C2 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 Creencias generales Acerca de las ciencias Aparte de la ciencia Del bien Por ejemplo Medicina Navegación Etcétera C3 Creencias generales Acerca de la gente Y sus circunstancias Y C4 Creencias particulares Acerca de la gente Y sus circunstancias De estas creencias Diremos que la primera Es de más alto nivel Que las otras Porque las creencias Generales Acerca del bien Van a aparecerse En la gama Más amplia De deliberaciones Es por ello Puesto que Boesio Eh Este A ver Como que yo me adelanté Ahí con esto Pero aún Ajá Me adelanté Sí Lo que voy a poner Un poquito antes Aquí está Privado de todos mis bienes Despojado del cargo público Mancillar a mi honra Por hacer el bien Soporto esta condena ¿Ok? Perdió todos sus bienes Económicos Le quitaron Sus puestos políticos La fama Se la echaron Por el piso Este análisis Pertenece al nivel De C1 y C3 Las creencias generales Acerca de lo que Constituye el bien humano Y las creencias generales Acerca de la gente Y sus circunstancias Boesio Al haber perdido Creencias fundamentales Acerca del verdadero fin Del ser humano Que es el bien en sí Como ya veremos Y los timones Que rigen el cosmos La bondad divina C1 Y acerca de la naturaleza Humana Inmortalidad del alma C3 Había puesto Su felicidad suprema A los bienes de la fortuna Y al perderlos Cree que su vida Ya no tiene sentido Y cae en depresión Deseando inclusive La muerte Esta primera logoterapia No es propiamente curativa Sino sedativa O sea El libro segundo Que es la fortuna ¿Verdad? Es un value Los que saben de value ¿Verdad? Esa pastillita que tranquiliza ¿No? Esa es la función que tiene Por eso dice ¿Ve? Lo que dice ahí La psiquiatra La dama filosofía Dice Aún no te conviene El remedio demasiado fuerte ¿Ve? Porque un enorme tumulto De pasiones Se ha incubado en ti Y el dolor La ira Una profunda tristeza Te desgana Típicas Situaciones de la depresión ¿Verdad? Dolor Ira Como ahora te ocurre Le ocurre a tu mente Por ello usaré poco a poco Los más suaves A fin de que el tumor Endurecido Por efecto De tus trastornos emocionales Se ablande Con suaves caricias Luego recibirás La fuerza De una medicina Más penetrante Ese es el libro 3 ¿No? El paciente Necesita controlar Su estado emocional Alterado Por la pérdida De los bienes De la fortuna Si realmente Ha entendido Las causas Y características De tu enfermedad Te consumes En el apego Y deseo De tu fortuna Anterior En la medida En que tú Te la imaginas Cambiada En la misma Medida Trastorna Tu ánimo ¿Ves? Ahí está el problema En esta primera Terapia sedativa Filosofía Lo lleva A su paciente A considerar La naturaleza De los bienes De la fortuna Para ver Si son capaces De engendrar Felicidad suprema Esto es Si sus creencias Generales Se uno Concuerdan Con aquellos bienes Capaces de proporcionar La verdadera felicidad El punto medular Es Si un bien Que se puede perder Es capaz De proporcionar La felicidad O no Dado que su depresión Fue ocasionada Por la pérdida De los bienes De la fortuna Su respuesta Es negativa Si la felicidad Es el bien supremo De una naturaleza Que se comporta Racionalmente Y no es el bien supremo Lo que de algún modo Le puede ser arrebatado Dado que Lo que no le puede ser Arrebatado Está por encima Queda claro Entonces Que la inestabilidad Propia De la fortuna No puede Pretender Otorgar La felicidad Van viendo La lógica ¿Se acuerdan Que Boesio Es 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 una máquina De lógica Es Boesio A pesar De esta respuesta Boesio Se sigue Quejando De la pérdida De sus bienes Afortunados Esto es famoso Inclusive Está citado Por el Dante Esto que ustedes Están leyendo Ahí En la Divina Nombre Nodriza De todas Las virtudes Fíjense Como le llama A la dama Filosofía La nodriza La que le da La teta ¿Cierto? Alimenta con su leche Me recuerda Las cosas Verdaderas No puedo negar La rapidez De mi prosperidad Pero su recuerdo Es lo que me atormenta Con mayor fuerza Pues en toda Fortuna adversa La peor De las desgracias Es haber sido Feliz Esa frase Está citada Literalmente Por el Dante ¿No? Filosofía Le contesta No puedes En justicia Culpar A la realidad Por sufrir La tortura De una Creencia Falsa ¿Ven el problema De las creencias falsas? Ahora bien Si te motiva El nombre vacío De una felicidad Afortunada Nombre vacío Fíjense bien Nombre vacío De una felicidad Afortunada Conviene entonces Que reflexiones Conmigo Sobre tu felicidad Rebosante De grandes favores Ya que eso Te tranquiliza Vamos a ver Que encontramos Filosofía Le muestra Que inclusive En su situación Presente Es un afortunado Pues los bienes De la fortuna Más apreciados No los ha perdido Su familia Su suegro Su esposa Sus hijos Es por ello Que esta primera terapia No es curativa Sino sedativa Pues aún No se sale De todo Del ámbito De los bienes De la fortuna Para llevarlo Finalmente A una conclusión Paradójica La fortuna Adversa Es mejor Que la próspera Recuerde Recuerde que no hay Mala fortuna Ni buena fortuna La fortuna Es o adversa O próspera Lo bueno Y lo malo Depende Del corazón humano Quizás No entiendas De que hablo Es algo extraño Lo que me esfuerzo Por decir Ahí está Y por ello Apenas Puedo explicar En palabras Mis pensamientos En efecto A los seres humanos Les favorece Más la fortuna Adversa Que la próspera Pues esta Con su apariencia De felicidad Siempre Miente Al mostrarse Lisonjera Mientras que Aquella Siempre Es verdadera Al mostrarse Inestable Con sus cambios La esencia De la fortuna Es el cambio Piensas Que debes Considerar De poco valor El que esta Dura Esta horrible Fortuna Haya puesto Al descubierto El verdadero Sentimiento De los amigos Fieles a ti Separó A los amigos Permanentes Solidarios Contigo De los Inconstantes Al alejarse Se llevó Los suyos Y te dejó Los tuyos Por cuánto Habrías dejado Escapar esto Tú Que no carecías De nada Y te considerabas Afortunado Llora ahora Tus riquezas Perdidas Que has encontrado Un tipo De riqueza Más apreciable Tus amigos Son bien Son bien importantes En el mundo antiguo Aristóteles Dice que no se puede Concebir una vida Sin amigos Una vida sin amigos No merece Vivirse Dice Aristóteles Tan importante La amistad ¿Se acuerdan Como la definió La definió En el de Amichilla Cicerón Compartir con afecto Y benevolencia Afecto Y benevolencia Todas las realidades Humanas y divinas Entre amigos No hay Nada escondido ¿No? Esta primera terapia Logra serenar El ánimo De Boesio La presencia De sus verdaderos amigos Es en este momento De infortunio De mayor valor Que sus riquezas perdidas Ello permite A filosofía Iniciar una terapia Propiamente curativa En efecto Boesio Ha finalmente comprendido Que los bienes De la fortuna Son incapaces De proporcionar Lo que prometen Un estado De plenitud De felicidad Dado que Aquello que se puede perder Está por debajo De aquello Que no se puede perder Los bienes De la fortuna En realidad No son propiedad Verdadera De los humanos Y son incapaces De generar Lo que se anhela Por su medio Un estado De plena felicidad Su pérvida O su no consecución Suelen ser causa De las depresiones Psicológicas corrientes Ya que Estas suelen ocurrir Cuando se pierde O no se consigue El objeto Del deseo ¿Verdad? Está feliz Te chocaron el carro Y te destruyeron Perdiste un bien Pero un bien De la fortuna En un juicio Iniscuo Le confiscaron Sus propiedades Y dinero Perdió Sus posiciones Políticas Su fama Conjulcada Encarcelado Y condenado A muerte En fin Es por ello Que su logoterapia Comienza por mostrar Que la pérdida De los bienes De la fortuna En realidad Nunca fue una pérdida Puesto que nunca Fue dueño Cuesta entenderlo A nivel existencial ¿Verdad? Uno nunca es dueño De los bienes De la fortuna Uno es tanto Que reclamamos Los derechos ¿Verdad? El derecho Es una otra cosa Que pretender Ser dueño De algo ¿No? Ello significa Que nadie es dueño De los bienes Temporales Al alejarse De uno Sin el propio Consentimiento Y por ello Son incapaces De dar Verdadera felicidad La terapia Propiamente Curativa Consiste en llevar Al paciente Hacia las tres Verdades Olvidadas La primera Verdad Que a recuperar Es hacia Donde van Todos los afanes Del ser humano Ya hemos dicho Que de acuerdo A su antropología El ser humano Es memoria Y deseo ¿Habrá algún deseo Que recoja Toda la madeja De deseos De la que está Formada Nuestra naturaleza? Veamos la reflexión Al respecto De parte De filosofía Dice Todo empeño De los mortales De los mortales Que se ejerce Por el esfuerzo De múltiples afanes Avanza De la célebre Definición De felicidad De Boesio Que está aquí Lo siento Como he dicho Todos los mortales Intentan alcanzar Este estado Por diversos senderos Efectivamente Esto es importante El deseo Del bien verdadero Se haya insertado En las mentes De los hombres Pero el error Las desvía Y las arrastra Hacia cosas falsas Esto es toda Lidia socrática Aquí ¿Verdad? En el último instante La tragedia Del hombre Consiste en el error ¿No? De acuerdo A este punto de vista Al deseo Del bien verdadero Nos está dado De antemano Ya venimos Pre-programados Para el bien verdadero No podemos No desear el bien Sin embargo A la hora De identificarlo Podemos equivocarnos Según el modelo Interpretativo De Pene Rowe Estamos a nivel De C1 Por ello es prudente Llevar a cabo Un análisis De las creencias Acerca del bien verdadero Comienza filosofía Analizando Los cinco bienes De la fortuna Y concluye Que son incapaces De producir Dicho estado De plenitud feliz Uno a uno Va descartando Las riquezas ¿Ustedes conocen Los cinco falsos bienes? Falsos de comida Las riquezas Las posiciones honorables El poder político La fama temporal Y los placeres Eso ya lo recogió La tradición clásica De Aristóteles ¿No? O sea Prácticamente En esos cinco puntos Se pueden reducir Todos nuestros deseos Relativos a la fortuna ¿No? Sobre las riquezas Mire lo que dice Ahí está Dios quiso garantizarle Su seguridad Al género humano Con todas las cosas De la tierra Ustedes en cambio Tiran por tierra Su dignidad A un nivel más bajo Que cualquier objeto vulgar Pues si consta Que cualquier bien Es más valioso Que su dueño Y ustedes consideran Lo más vulgar Como sus bienes De acuerdo a su propio Punto de vista Ustedes mismos Se subordinan A lo más vulgar ¿Me entendieron? Recuerden que el ser humano A diferencia de los otros seres Por el acto de conocer Se apropia de lo conocido Y se convierte En lo conocido El ser humano Ya Aristóteles lo decía La verdad es Hasta tomar lo recoge Ánima Codamo OVNIA Y entonces La medida en que usted Se apega a un objeto Que es inferior a usted Ustedes lo ven Ustedes ven personas Que son seres humanos Pero si usted analiza Son dos patas Que caminan con signo peso Es un signo peso Que caminan con dos patas ¿Verdad? ¿Me entendieron? ¿Verdad? O a la inversa Hay seres humanos Que aparecen ser humanos Pero que en el fondo Son Espernos ¿Me entendieron? Es por la capacidad Del conocimiento ¿No es cierto? El ser humano Es lo que conoce En cierta manera Y en la medida Que se apropia De lo conocido Por la voluntad ¿No? Por eso que el ser humano Es memoria y el ser Miren lo del poder político Que tanto Ustedes saben Que la gente se mea Por un cargo público ¿No? Se dice Que cuando alguien Es elevado A los cargos públicos Se vuelve honorable Y respetable Honorable alcalde ¿Tendrán las magistraturas El poder De infundir las virtudes En las mentes De quienes las ejercen Y de remover sus vicios Todo lo contrario En lugar de eliminar Su perversidad La hacen aún Más patente Se aumenta en su deshonor Con los altos cargos Que ocupan Díganme si esto No es actual ¿Verdad que sí? Su indignidad sería menos visible Si no se les honrara Con algunos Con algunos honores Lo mismo Respecto Acá Esto lo pasamos Miren lo de los cargos públicos Si les fuera inherente A los cargos Y al poder político Cierto bien natural Y propio Jamás sería atractivo Para los deshonestos La naturaleza Rechaza que los contrarios Se unan Puesto que los contrarios No suelen asociarse Al no haber dudas Que a menudo Los corruptos Ocupan cargos públicos Por su propia naturaleza Es evidente Que lo que tolera Adherirse a los corruptos No es un pie Esto se puede aplicar Más apropiadamente A todos los dones De la fortuna Que con mayor abundancia Llegan a las manos De cualquier deshonesto Que bien está eso ¿Verdad? Miren sobre la fama ¿Con qué frecuencia Es engañosa Y decepcionante La gloria La gloria Con razón Exclama al poeta Trágico Oh gloria Oh gloria A miles de mortales Que nada fueron Regalaste un gran pasaje De hecho Muchos adquieren renombre Por medio de una opinión Pública falsa ¿Se puede pensar Algo más vergonzoso? Bueno Bueno Léanlo ustedes Porque están en casa ¿Me logran leerlo de detrás? Sí Bien Sobre los placeres corporales Sobre los placeres corporales Esto encierra todo placer Ciencia que viene la metáfora Clava sus aguijones En quienes lo disfrutan Y semejante a las abejas En vuelo Tan pronto derrama Su miel agradable Huye Y con su picada Insoportable Atormenta Los corazones Turbados Qué bien que está ¿Eh? Qué finamente Para decir Lo que le pasa A la gente Que se deja llevar Por los placeres corporales A modo de conclusión Sobre los bienes De la fortuna Ustedes se complacen En darles nombres falsos A las cosas Que en sí mismas Son de otro modo Y que fácilmente Las mismas cosas Contradicen Por sus efectos Por ello Las riquezas materiales No deben en justicia Llamarse riquezas Ni el poder político Poder Ni la honorabilidad De los cargos públicos Honorabilidad Finalmente Es correcto Concluir lo mismo Respecto de toda fortuna En la que es manifiesto Que nada hay que buscar Ya que no le es inherente Nada de bondad innata No siempre se une a los buenos Y no hace buenos A quienes se une Bueno Hasta aquí El libro 2 Sobre la terapia ¿Cómo es? Calmante La fortuna Ahora empieza La verdadera felicidad Que debe hacer Ya antidepresivo Más profundo ¿Estamos? Bueno Una vez establecida La incapacidad De los bienes De la fortuna De producir Verdadera felicidad Filosofía invoca Al creador Para que le permita Acceder a ella Esta oración Marca un hito importante Puesto que De acuerdo a su teoría De la salud mental Y honestidad La oración Ocupa un lugar central No es posible Ser honesto Sin la oración Y la esperanza En términos Del esquema De Pénez-Rowe Para ser honesto Es necesario Orientar el deseo Hacia su verdadero objeto Y para ello Es necesaria La oración Que nos ayuda A encontrar Dicha creencia Verdadera Entonces El deseo Orientado por la oración Hacia su verdadero objeto Se convierte En la virtud De la esperanza Son las dos cosas Que va a insistir Boesio Para lograr La recuperación De la salud mental Oración Y esperanza A raíz de la duda Acerca de si los seres humanos Somos libres Si todo ocurriera Por pura necesidad Afirma Boesio Por lo tanto No hay motivo Ni de esperar Algún día Ni de rogar Porque se alejen Los males Pues que se podrá Esperar o suplicar Cuando todo se haya Trabado Con un encadenamiento Inflexible Se eliminaría La única comunicación Entre los hombres Y Dios La esperanza Y la oración Lo dice expresamente Ya que por el precio Meritorio De una humildad justa Dios nos reciproca Con su inestimable Gracia divina Es la única manera Por la que los hombres Parecen dialogar con Dios Y unirse A esta luz inaccesible Por medio De las mismas Súplicas Antes De llegar A ella Una vez Concedida La necesidad De los eventos Futuros Si se cree Que la esperanza Y la oración No tienen ningún poder ¿De qué manera Podemos adherirnos Y unirnos Al supremo Señor de los seres? Sercenado Y separado De su origen El género humano Inevitablemente Caerá agotado Como cantabas Hace un momento En uno de los poemas ¿No? Lo primero Que se pregunta Es si de vera Existe la felicidad Perfecta Un problema No será un pajarito Preñado A la felicidad Perfecta Considero que Lo primero Que debemos examinar En este asunto Es que algún bien Del tipo Que hace unos momentos Definiste Puede existir En la naturaleza De las cosas Así No nos decepcionaremos Con un pensamiento Aparente y vacuo Alejado De la verdad De la cosa considerada Pero no se puede negar Que exista El bien perfecto Y que exista Al modo de una fuente De todos los bienes Ya que todo lo que se dice Que es imperfecto Se describe como imperfecto Por la disminución De lo perfecto Sápate El que pueda entender Que entienda Nosotros con la mentalidad Verbinista que tenemos Nos cuesta entender Este argumento Que es Al revés Lo perfecto Está antes Que lo imperfecto No puede existir Un imperfecto Si previo Existe lo perfecto ¿Entendieron un poquito El punto de vista? Bien Abierto la discusión En todo este tema Por supuesto Pero El tipo Es un tipo lógico No se divide Está formado por Platón Esencialmente Platón ¿Está claro? Luego se pregunta ¿Dónde está dicho Bien perfecto? Y concluye Que está en Dios Más allá Es Dios Y a modo de un corolario Concluye también Que los seres humanos Devienen dioses Por la posesión De la divinidad Lo que dijimos ¿Verdad? El ser humano Se convierte En el objeto del deseo Y Eso precisamente El alma Se convierte En lo que Desea Y lo que conoce Y desea ¿No es cierto? Y Y por eso Que los seres humanos Por participación A la concepción La tónica De la parte Por participación La metexis ¿Verdad? Hace que nos convirtamos En dioses Por minúsculas Ahí lo tienen ¿Cierto? Dado que los hombres Devienen felices Por la posesión De la felicidad Y la felicidad Que es idéntica A la divinidad Es evidente Que los hombres Devienen felices Por la posesión De la divinidad Pero así como Los justos Devienen justos Por la posesión De la justicia Los sabios Por la posesión De la sabiduría Es necesario Concluir Por razón similar Que quienes Se posesionan De la divinidad Devienen dioses Por ello Quien es feliz Es Dios El hecho Que Dios Sea uno Por naturaleza Nada impide Que por participación Sea Muchos ¿Está claro? Bueno No sé si está claro Pero por lo menos Van viendo el argumento ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Hay un tipo de castellos De la trinidad? Él tiene un tratado Sobre la trinidad O sea Escribió un tratadito Que yo lo quiero traducir ¿Sabes por qué? Porque Santo Tomás Lo comenta Lo comenta Y según estoy hablando Con un tomista Allá Ponce Español Toda la terminología De Santo Tomás Está tomada Del Trinitata De Boesia Ahora Entiendo que Él perdió la fe En estas circunstancias Él perdió la fe Su propia gente De verdad La iglesia Todo Lo abandonaron ¿Cierto? Y en ese estado depresivo ¿Por qué perdió la fe? Porque Si entre sus verdades Olvidadas Está Que él ya no cree En la inmortalidad Del alma Obviamente Ya no es un cristiano Entonces En ese estado depresivo Él perdió todas sus creencias Y no recurre Absolutamente Para nada A la fe cristiana En este tema Para nada Mi opinión Mi opinión Es que Él muere Sin haber recuperado La fe Curiosamente La iglesia Lo canoniza Y bueno Canonizaron Con Pablo II ¿Qué me dicen? Igual Es un dato curioso ¿No? Sí De hecho Boese lo dice Que el ser humano Está destinado A dejar de ser humano O se convierte En bestia Por los vicios O se convierte En Dios Con minúscula Por la virtud ¿No? Sin embargo La verdad más bella Según filosofía Es que En todos nuestros deseos El verdadero objeto Del deseo Es el bien en sí En otras palabras De modo implícito Dios Quien es la felicidad Es el objeto permanente De nuestros deseos Observen este párrafo La razón me convence Que no hay nada más hermoso Que lo siguiente Que te diré Estrechamente relacionado Con lo anterior Es evidente Que las demás cosas Están referidas al bien En efecto Se busca la autosuficiencia Porque se juzga Que es un bien Por idéntica razón El poder Porque se considera un bien Lo mismo podemos decir Respecto del honor La gloria Y la alegría El bien es entonces Lo más importante Y la causa De todas las cosas deseables En efecto De ningún modo Puede desearse Lo que no tiene en sí Un bien real o aparente Por el contrario Las cosas Que no son buenas Pero aparentan serlo Se desean Como si fueran Verdaderamente buenas Sucede entonces Y con razón Que se considera La bondad Como lo más importante De todo lo deseable Su quicio Y motivación Por cierto Parece ser Que lo que primariamente Se desea Es lo que motiva A aquello que se desea Con intensidad Por ejemplo Quien desea cabalgar Por motivos de salud Lo que desea No es tanto La acción de cabalgar Cuanto su efecto saludable Dado entonces Que es el atractivo Del bien Lo que motiva A alcanzar Todas las cosas Lo que todos desean No es tanto las cosas Cuanto el mismo bien Así que cuando usted Se toma una taza de café En el fondo Usted está deseando a Dios Pero hemos convenido Que uno lo toma broma Pero no es ninguna broma No es ninguna broma Es algo tremendamente profundo Pero hemos convenido Que el motivo Por el que se eligen Las demás cosas Es la felicidad De este ángulo Podemos observar Con claridad Que la sustancia Del mismo bien Y la felicidad Es una y la misma Ojo con esto muchachos El paciente Ha recuperado aquí Dos verdades olvidadas La meta Hacia donde van En última instancia Todos nuestros deseos Y segundo La naturaleza divina Y por ello inmortal Del ser humano Están viendo La función psicoterapéutica En el bohesio ¿No? La tercera verdad Olvidada Los timones Por los que Dios Gobierno al cosmos La recuperará Cuando concluya Que todo es regido Por el bien en sí Es Ah caramba Seguía la cosa aquí Yo no se lo puso A ustedes Pero ustedes Ya lo leímos ¿No? Sí Observen esa oración Es por medio Es por medio del bien Que rige todas las cosas Dado que él rige Todas las cosas Por sí mismo Y hemos convenido Que él es el bien Concluye entonces Que el mal No tiene naturaleza propia El mal Es ausencia de ser Ya que todo lo que es bueno Y que en eso es impotente Es incapaz del mal Perdón Primero estaba esto Aquí como que me falta algo Sí O sea Nadie Primero dice Nadie habrá de dudar Que Dios es omnipotente Y Boesio responde Nadie Quien se detenga a pensarlo Filosofía Quien es omnipotente No hay nada que no pueda Boesio Nada Filosofía ¿Puede Dios entonces Obrar el mal? Boesio En absoluto Filosofía Entonces el mal No existe Al no poder hacerlo Aquel que todo lo puede Dada esta sorprendente Conclusión sobre el mal Que parece contradecir La propia experiencia De Boesio El libro cuarto Será dedicado a analizar El tema del mal Susumiéndolo dentro De la providencia destino Que a su vez Lo lleva a analizar En el libro quinto ¿Cómo conciliar La predestinación Con la libertad humana? La consolación Finaliza con la siguiente Exhortación Ya estamos terminando Para consuelar ustedes No son en vano La esperanza Y los ruegos Depositados en Dios Ya que no pueden ser Ineficaces Cuando son justos Por ello Aléjense De los vicios Cultiven las virtudes Eleven el alma Hacia las justas esperanzas Presenten al cielo Humildes oraciones Salvo que quieran Ocultarla Ustedes tienen Una enorme E inexpresable Necesidad De honestidad Da a lograr Ante los ojos De un juez Que observa Todas las cosas Así termina Que muchos Comentaristas medievales Decían Está inconclusa la obra Aquí falta algo ¿Cómo es posible Que no hablo de la trinidad Como tú dijiste? ¿Cómo es posible? Mi hipótesis no Tiene que terminar Como tiene que terminar La honestidad Criterio de salud mental ¿Está? Ese es mi hallazgo Y en esos líos Me metí después Por eso En plan Dice así Muchos comentaristas Antiguos contemporáneos Consideraban este final Como demasiado abrupto Como si la obra Hubiera quedado inconclusa Sin embargo Si se acepta la hipótesis De que su tema central Es la recuperación De la honestidad Como sinónimo De salud emocional Y mental Entonces Es un final coherente Y apropiado En el que la psiquiatra Filosofía Exhorta a su paciente Boesio Y a todos sus lectores A vivir En la honestidad ¿Cómo podemos Intentar definir Entonces la honestidad? Si la causa De la enfermedad Emocional y mental De Boesio Fue Haber perdido Las tres verdades Mencionadas Y por otro lado Tener salud emocional Y mental Es sinónimo De honestidad Lo dice expresamente Miren como lo dice ¿Qué otra cosa Es la salud De las almas Si no la honestidad? Cuide salud Animorum Isi provitas Dice Martín Entonces Su definición Debe girar En dicho En torno A dichas tres verdades Olvidadas Por ello Podemos intentar Definirla ¿Cómo? Ahí tienen la definición Que yo salgo Saco A partir de las tres Verdades Olvidadas La orientación De la propia Actividad libre Hacia el bien A través de la esperanza Y las demás virtudes Y ajustada Por medio De la oración A la mirada Abundadosa Y providente De la vividad En esta definición Están recogidas Las tres verdades Olvidadas Por Boesio Explícitamente La verdad De la meta final El bien en sí La verdad De los timones Por los que Dios Gobierna el cosmos Su providencia E implícitamente La verdad De la inmortalidad Del alma Incluida En la intencionalidad O tendencia A fundirse En el bien en sí Para poder entender Mejor esta Globoterapia Basada en la honestidad He orientado Mi búsqueda Hacia las raíces Ideológicas De la que se nutre Boesio Y he estado Leyendo Muchos autor Comentaristas De Boesio Sin embargo Ninguno de ellos Observé Que se haya percatado De lo medular Que es el concepto De provitas De honestidad Le pedí consejo A Gruber Especialista Que yo creo Que más sabe Poesio en el mundo En este momento Filólogo De la Universidad De Erlangen En Alemania Me recomendó La lectura De las obras De Platón Filó de Alejandría Plotino Proclo Porfirio Séneca Pero me pidió Que las leyera La lengua original Y mi griego Estaba un poco flojo En ese momento Y entonces Retomé el griego Y empecé Traduciendo el Gorgia Porque el Gorgia Es casi El libro cuarto De la Consolación Es un calco De Gorgias ¿No? En gran medida Y entonces Pues me empecé Por ahí Y ahí Me fui haciendo Un diccionario En este momento Llevo seis mil palabras Ya En mi propio diccionario De Platón Yo mismo Estoy haciendo Mi diccionario De Platón Y Ya llevo Traducido Diez diálogos La carta séptima Me la van a publicar Que es preciosa La carta séptima De Platón Te la recomiendo A todos ustedes Ahí está el método De Platón Y la carta Me la van a publicar En una revista De filología clásica En Chile La traducción Que hice De la carta séptima De Platón Pues En eso me la estoy dejando Mis hijos Mis hermanos Mis colegas Aquí Yo ya me considero viejo Pero ustedes son jóvenes Aquí todos Acabo de decir Yo somos los más viejos ¿Verdad? Pues En esto me la estoy dejando Y Mi idea era Buscar eso Pero me enamoré Tanto de los diálogos Platónicos Que en eso estoy Y Y Y a ver que sale de ahí ¿No? El que tengo más anotado Es el simposio El Pedro El simposio Sobre todo Esos dos son hermosísimos El simposio El Pedro Y Y ahora estoy traduciendo La República Ya estoy en el libro sexto Una maravilla Realmente son maravillosos El diálogo Bueno Compañeros Yo no sé si ustedes Más o menos lograron Ver por donde iba la cosa Hay mucha tela Para cortar acá Obviamente Según la postura filosófica De cada uno de ustedes Estos puntos de vista Deboesos Tal vez le parezcan Un poco Ajenos al mundo De ustedes Gracias por ver el video